Bienvenidos al canal del príncipe de la colina Steymar, audiolibros, historias y mucho más. The Moonlight Gear 86 Subestimando el poder de la pasión, no repararon hasta donde sus besos esa noche los podían llevar. Un momento perdido en íntimo entre Styr y Candy. Capítulo explicativo para la parte final del fic. Recuerdos de un beso. Los personajes del anime y manga de Candy Candy no me pertenecen, son propiedad de Kyoko Mizuki, Igarashi y Toy Animation. Yo solo los tomo prestaditos para dar rienda suelta a mi imaginación, inventando historias felices y apasionadas como estas. El siguiente one shot se trata sobre un primer encuentro apasionado entre Styr y Candy y vendría a ser un capítulo complementario y explicativo para los fic. Los besos robados son los más dulces y recuerdos de un beso. Por lo que si desean saber cómo los personajes llegaron hasta aquí, pueden revisar aquellas dos historias. O sea, las que les he narrado estos días últimamente de Candy y Styr. Una canción para ti, para mí y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Una inmensa ternura le invadió todo su ser al ver al joven arrodillado ante ella. Debruzado en su regazo, conmovida por aquella intensa demostración de adoración que le hablaba de un amor profundo escondido durante mucho tiempo, Candy despacio se atrevió a acariciarle el oscuro cabello. Él se estremeció al sentir su suave toque, delicado como el de un ser celestial. Ella era su ángel, la persona que con sus oraciones había logrado protegerlo en sus momentos difíciles, quien con su solo recuerdo le había proporcionado la fuerza suficiente para soportar luchar en una terrible guerra y salir airoso, por la esperanza de volver a verla. Con lentitud, Styr levantó la mirada para descubrir que ella también lo estaba contemplando con dulzura, y los ojos vidriosos a esas alturas tenían sus lentes empañados por sus propias lágrimas. Mas Candy con cuidado se los quitó para colocarlos encima de la mesa. A su costado Styr agradeció entonces que su miopía no fuese lo suficiente severa, como para no permitirle admirarla de cerca con cuidado a sabiendas del sensible terreno que constituía los sentimientos de su chica amada. donde se aventuraba empezó a incorporarse despacio sobre sus rodillas hasta comedor, y poco a poco, venciendo su propio nervosismo, llevó sus manos hacia el bello rostro de muñeca para acariciarle las sonrosadas mejillas y comprobar que su llanto era real. Yo también te extrañé tanto, le confesó al fin en un susurro. Candy le confesó al fin. A Lister Corwell en ese instante se creyó dentro de un sueño. Respiró profundo sintiendo como si un bálsamo sanador hubiera caído en su adolorido corazón. Aliviándolo, esa era la respuesta de esperanza pronunciada por los labios de ella que tanto había anhelado escuchar, por lo que en un gesto de agradecimiento se inclinó hacia su frente para depositar allí un tierno beso. Mi Candy, sus palabras le brotaron en un dulce suspiro del alma y ella no se contuvo más las ganas de abrazarlo. Se le prendió al cuello de un impulso, dejándole saber todo el temor que había pasado debido a su incierto paradero durante su paso por el ejército. La terrible angustia de no saber si se encontraba a salvo. Vivo o muerto, aquel profundo pánico de perderlo, Styr reaccionó al sentirla entre sus brazos por fin como tantas veces en sus sueños se estremeció de la emoción y la estrechó contra sí con desesperación. Con todo el ímpetu de su amor contenido como para no querer soltarla jamás, a medida de que su alma conseguía declararse otra vez en paz, disfrutó de sentir su tibio cuerpo junto al suyo y así como del aroma frutal de sus cabellos, de la tersura de esos risos dorados que le encantaban los cuales, junto a su rostro lo sentía como una fina caricia y aprovechó para estrujarlos con suavidad entre sus dedos. —Princesa, ¿eso es un sí? —se atrevió a preguntar armándose de valor, mas ella entre ahogados sollozos no pudo contestar, solo a sentir. Styr no podía creerlo. Se separó un poco para volver a observarla a los ojos para comprobarlo y tomarle el rostro entre sus manos con su corazón a punto de estallar. Era como si viviese un momento irreal. —Esa noche de tormenta en el departamento de ella había conseguido refugiarse empapado y aún cuando se había ido la luz, su anhelo más imposible se estaba haciendo realidad. Las bellísimas esmeraldas de ella, tímidas en ese momento, se lo confirmaron. Le gritaron aún sin palabras, —Esta vez es cierto, es verdad. —Y el embelesado optó por que sus propias emociones se manifestaran solas si fueran sus labios en su mítico lenguaje los que le agradecerían. Con el alma en la mano se inclinó sobre ella y se apropió sin más rodeos de su boca, cálida y suave, del color de las fresas. Para Candy aquello fue tan repentino que la sorprendió haciéndola en un principio retroceder. En el asiento más, él se encargó de atraerla más así, con amor. La sintió temblar entre sus brazos tiernamente hasta dejarse vencer por sus caricias, despertando con su fragilidad en él, aparte del museo, el sentimiento de querer protegerla ante todo. Candy sintió que el joven inventor la arrastraba como las mareas, abrazando cada rincón de su alma. Su pasión la extasiaba, la envolvía, provocándole querer estar perdida eternamente entre sus brazos. Stirn parecía llevar con él un hechizo que la embrujaba despertándola en una fogosidad desconocida en su interior. En ese momento en que empezó el ataque de sus besos, se olvidó de todo y concentró solo en sentirlo a él, que con ímpetu arrebatador también la levantó de la silla cargándola y haciéndola girar de felicidad. A ella se le escapó un pequeño grito de emoción y a él una alegre carcajada, pero luego más calmado recordaron que debían guardar silencio para no escandalizar a nadie dentro del edificio, puesto que le habían dicho a la dueña que eran solo primos, para que le permitiera pasar la noche a los dos juntos allí. Algo que no era una total mentira, solo que ahora sus almas les pedían a gritos a ambos el convertirse en amantes. El uno frente al otro en medio de una casi completa oscuridad era únicamente interferida por la blanquecina luz de un poste de ciudad que entraba por la vieja ventana. Se estudiaron en silencio para ver qué tan lejos querían llegar, pero fue Styr quien sucumbió primero al deseo de besarla de nuevo. Tomándole el rostro de niña que tanto amaba entre sus manos, empezó a deslizar sus labios por su mejilla para proseguir después delicadamente con la otra, siguiendo el camino de su barbilla hasta llegar a su niveo cuello, turbándole así a Candy el pensamiento, embotándole los sentidos. —Candy, se mía, por favor —le susurro al oído. —Ocupándose también debe estar el óvulo de su pequeña oreja, una sensual sública que le hizo a ella temblar las piernas y a la que a la larga no pudo negarse. Styr buscó en su mirada entonces el permiso para desarmar su bata de cama, a lo que Candy no se opuso. Segundo después, la prenda caía a sus pies denotando el límite entre el pudor y lo prohibido. Al tomar la consuavidad de la cintura por primera vez en aquella creciente intimidad, Styr percibió a través de la fina tela de la pijama de sus definidas curvas de mujer y sintió que estaba alcanzando el paraíso, declarándose totalmente loco y perdido por ella. Candy con una repentina inseguridad por lo que estaba a punto de suceder, retrocedió unos pasos y empezó a dirigirse enseguida a su habitación, hasta donde él la siguió, con vergüenza de voltearse a mirarlo a la cara, el hombre que causaba toda esa diversidad de emociones en ella. Lo sintió cerrar la puerta y comenzar a acercarse mientras en su interior batallaba entre su moralidad y lo que estaba tentada a hacer y jugueteaba nerviosa con sus manos. No obstante, todos sus métodos de autodefensa tambalearon en cuanto Styr llegó a abrazarla por la espalda, ayudándole a liberar toda la tensión y empezó a besarla en los hombros. No te haré daño, amor mío, te lo prometo, susurró para alejar de ella el miedo y poco a poco fue consiguiéndolo al deslizar sus manos sobre su plano vientre, donde entonces parecían revolotear cientos de mariposas por su causa, misión que se contempló, una misión completada cuando atrajo su rostro para robarle otro intenso beso de los labios. Uno de esos oscuros profundos a los cuales desde hacía tiempo ella ya se había reconocido adicta. Poco después, la volteó hacia él y sin dejar de mirarla a los ojos de forma seductora, la ayudó a recostarse despacio en la cama, donde destinó algunos instantes a contemplarla cual divina hada. Ella era su primer y más grande amor, su ilusión imposible. Sus manos se delataron temblorosas al empezar a tocarla, estar así con ella, la estremecía en cuerpo y alma, dándole incluso ganas de llorar. Candy con ternura le acarició el cabello al notar su nerviosismo, y él, en retribución, besó con fervor su mano agradeciéndole sin palabras que confiase en él. A ella también le parecía todo como producto de un ensueño. Estar viviendo en ese momento con él era el chico que con su dulzura y divertidas ocurrencias había conseguido conquistarla, el amigo que siempre había estado a su lado cuando más lo necesitaba, y del cual con el tiempo, por ironía del destino, había caído completamente enamorada. Era algo maravilloso, increíble. Él, que esa noche en medio de la torrencial lluvia, se había aventurado a pararse enfrente de su edificio con la intención de dedicarle una serenata con un violín especial, que a la larga había terminado fallando, por lo que al verlo, tan indefenso y empapado había decidido alojarlo en su departamento para evitar, de esa forma, que pescara una pulmonía. Recordar aquello le hizo sonreír. Con ternura empezó a acariciarle el varonil rostro para después ir bajando su mano hasta su corazón, el cual siempre se demostraba tan apasionado, cada vez que la tenía cerca para deleitarse con sus acelerados latidos. Alistair, por su parte, disfrutó de su sonrisa, que era tan dulce como su mismo nombre, mientras la veía como niña traviesa empezar a desabotonarle la camisa del pijama de Albert. ¿Qué le había prestado? Así Candy pudo maravillarse de deslumbrar, otra vez como en la noche en que se besaran en la mansión, parte de su fornido pecho de militar, que lentamente comenzó a tocar Stier, sintiendo en ese momento que podía morir por esas delicadas caricias al igual, igual cual deliciosa tortura, por lo que le ayudó a terminar de desabrochar la prenda y luego a quitársela. En ese instante, Candy Swite se ruborizó ante el vigoroso hombre con talla de guerrero que tenía ante sí y sin proponérselo, una petición salió de sus labios. Por favor, ten cuidado, es mi primera vez. El enterarse de que nadie había manchado su divino cuerpo que iba a entregarle su virginidad a Stier le tomó por sorpresa, pero también fue como una bendición, como el premio concedido a su fe por esperarla tanto tiempo, adorándola en silencio. Se sintió entonces el tipo más dichoso del mundo al tener el honor, el privilegio de ser el primero en su cama, su primer amante, y se prometió en ese instante que si ella aceptaba lo sería para toda la vida, un amigo, un compañero, un marido. No la dejaría ir jamás. Dio gracias al cielo también que no se hubiese entregado al aristócrata rebelde de Terrence Cranchester en todo el tiempo que estuvieran juntos, pues no la merecía. Sin embargo, ahora ella estaba a su lado y a diferencia del inglés, lucharía por ella, no iba a abandonarla por nada del mundo porque la amaba, bordeando en el delirio, si así podía decírsele, al punto de poder sacrificar su vida si era necesario alguna vez. Su amor era puro y verdadero como los de las leyendas o las historias, y presentía que estaba hecho para perdurar, que ese era sólo el comienzo. Tomando en cuenta la dulce petición de ella, decidió tener el mayor cuidado posible para no lastimarla y además rendir el atributo que merecía su hermosa y virginal humanidad cual celestial templo no profanado, por lo que muy despacio y mirándola con amor para que estuviera tranquila, fue subiendo su vestido de pijama sin descuidarse de acariciar la suave piel que iba descubriendo el contacto hasta lograr retirarle la prenda por completo. Al igual que hizo después con su ropa interior, Candy quedó entonces totalmente expuesta ante él temblando sonrojada, tratando de cubrirse con ambas manos o cruzando las piernas lo mejor que podía para proteger sus partes íntimas. Nunca había estado desnuda ante un hombre y tampoco había visto a ningún hombre desnudo en una situación así. Stuart, como si lo entendiera, terminó de quitarse el resto de su vestimenta para estar en las mismas condiciones que ella. Él contaba con experiencia en las artes amatorias debido al tiempo vivido con gente libertina en la Europa de la guerra, pero nunca había estado con nadie por amor. Aquella también era su primera vez. Se detuvo un momento a mirar la maravillosa mujer que tenía ante él. El poder contemplarla totalmente desnuda le proporcionó un espectáculo fantástico, sublime, que le embelesó. Solo quería tocar cada centímetro de su sedosa piel y embriagarse en el delicado aroma del perfume que usaba que le hacía apertar la cabeza. Así que acercándose comenzó a cubrir de besos cada parte de su magnífico cuerpo. Candy empezó a experimentar el placer más intenso de su vida mientras lo sentía recorrer con sus labios despacio o sin prisa, sus piernas, la curva de su cadera, su cintura, su espalda, su cuello, al tiempo que una de sus manos traviesas acariciaba su plano vientre y resbalaba y exploraba tratando de encontrar el camino sur entre sus muslos hacia un lugar nunca antes conquistado. Aquel derroche de erotismo le hizo esconder la cabeza en la almohada, gemir, desconocerse a sí misma. En esa mujer apasionada que él despertaba jamás había creído llegar a sentirse así con alguien tan deseada, tan deliciosa. Poder probar tanta pasión. En un momento quiso voltearse para mirar a la cara del muchacho que conseguía verla loca y se encontró con sus ojos castaños llenos de fuego, queriendo devorarla. La atrapó entonces en un beso demandante, hambriento, reclamándola para sí, abstrayéndola de la realidad, obligándola solo a sentir sus lenguas. se enfrascaron en un poderoso y sensual juego que terminó en medio de un suspiro de sus labios. Menguando un poco su pasión, Steele, la observó con interés con la respiración igual de agitada de la que ella, pero sin proceder, dejar por eso de admirarla en su exposición, una explosión de pasión primeriza. Fue así que sin perder la delicadeza con la que la trataba tal cual fuese una muñeca de porcelana, fijó su atención sobre sus virginales senos juveniles que subían y bajaban, presos de la excitación, pareciendo clamar por ser atendido si empezó a dibujar con sus manos sus pezones cual botones de rosas, a definirlos con sus dedos, estimulándolos a sabiendas de que se trataban de las zonas más sensibles y erógenas de la feminidad. Cantizar los ojos y un gemido casi imperceptible dejándose llevar, él tomó aquello como una inclinación para proseguir y con cuidado de no asustarla con forma arrebatada de actuar, se inclinó sobre ella como un infante ansioso, sediento y se atrevió a probarlos, a succionarlos, jugueteando con ellos con su lengua. Y ya se sobresaltó un poco, al principio se tensó, no obstante pronto su afectado pudor se transformó en ternura al despertarse, su instinto maternal escondido ya que sin querer Stier le brindó la imaginación de ella misma sosteniendo un bebé algún día. Stier repitió succionar en sus dos senos como intentando beber de ellos un elixir, logrando que se hirguieran, que se hincharan ante él. Estaba extasiado, el firme pecho de su amada era tal como lo había imaginado en sus fantasías. Candy gimió alzando el punto máximo de excitación sin poder controlarse y arqueó su espalda, inconscientemente dejándole mayor libertad de conquistar su tarea, que volvió a repetir su ejercicio en sus partes íntimas, haciendo que esta vez se escandalizara en medio de sus lamidas y se le subieran furiosamente los colores al rostro, teniendo que estrujarle el cabello e involucrar su nombre para poder soportar el remolino de sensaciones. Para cuando él volvió a mirarla, se encontraba agitada y con lágrimas en los ojos, pero aquello sólo la hacía lucir más hermosa. Contemplarla así con el cabello desparramado sobre la almohada debajo de él fue lo más maravilloso que vio en su vida. Sin poder contenerse más, se posó sobre ella. Emocionado de poder sentirla piel a piel. Dedicándose a envolverla entre apasionados besos y caricias que casi le hicieron perder la razón, se posicionó entonces en medio de sus esbeltas piernas, direccionándose en su natural entrada, poniendo en contacto sus sexos por primera vez y después de mirarla a los ojos llenos de deseo y amor, le pidió su consentimiento para proseguir a lo que Canty solo asintió. Entonces, cual soldado listo para empezar su combate, se incorporó un poco en la cama y tomándola con suavidad de las caderas para atraerla más hacia sí, empujó. Canty de temor de temor ante lo desconocido que estaba por experimentar, le caló profundo a él que volvió a acomodarse sobre ella, confortándola con besos. No logró romper la natural barrera de su intimidad enseguida, pero la estimulación previa le ayudó a que el proceso no fuera tan doloroso. Al tercer intento, entrelazando sus manos con las de ella sobre las sábanas y recordándole que estaban juntos en este gran paso, lo logró. Penetró en su cuerpo atravesando su himen, llenándola a plenitud mientras un fuego místico parecía intentar consumirlos a ambos. Canty se retorció en la cama por la sensación incómoda del miembro extraño dentro suyo, pero no duró mucho terminando en transformarse en el más vivo placer cuando Sture, al notar que se destensaba su cuerpo, comenzó a moverse dentro de ella, desatando el antiguo ritual del amor. Sus embestidas primero fueron suaves para no hacerle daño, pero fueron variando de intensidad a medida que los dos se iban perdiendo dentro de la desenfrenada pasión entregándose a la fogosidad de la lujuria. Dieron vueltas por toda la cama con sus cuerpos entrelazados, la fricción de sus pechos desnudos aumentó el erotismo de sentirse físicamente unidos así, como la transpiración de ambos y la confusión de sus alientos. estir se sentía en la gloria al lograr penetrarla cada vez más. Su estrecho interior lo extasiaba a la vez que lo arrastraba y condenaba a una eterna esclavitud la cual él mismo quería ser cautivo, pues sabía que después de aquello no podía vivir sin ella. Lo que más quería era poder incrustarle por siempre en su corazón. Candy sentía su corazón latiendo a toda velocidad pensaba que después de aquello acabaría podía morir con tranquilidad pues ya había alcanzado el paraíso en la tierra. La expresión suprema del amor probaba con el hombre amado había otorgado su recompensa para ese alien que la adoraba con la misma reciprocidad y le había enseñado el significado del amor correspondido a plenitud. Styr le hace sentir segura con cada uno de sus urgentes besos de sus profundos abrazos. Sabía que nos arrepentiría de haberse entregado a él así todo terminara al día siguiente mas en esos instantes sólo quería ser suya pertenecerle cabilando en aquello entrelazó sus piernas en las caderas de él acoplándose a sus embestidas y aprovechó para explorar con caricias su fornido pecho lleno de pequeñas cicatrices marcas de guerra las cuales deseó borrar con sus besos. Styr al sentir aquella demostración de amor embriagado de dicha empezó a aumentar su energía hasta el punto de hacerla casi desfallecer de placer la sintió suspirar estremecerse entre sus brazos y dislumbrando la incorporó sobre sus piernas para estrecharla contra sí deleitándose con sus senos consiguiendo llegar a cada uno de sus movimientos más profundos. Se volvieron a recostar luego a ambos emocionados ella que era su víctima la joven sacerdotisa enamorada recién convertida en mujer y él el explorador que había conquistado sus virginales territorios reclamándolos de su propiedad cuyo corazón rebosaba de dicha de saber que ahora le pertenecía en cuerpo y alma para siempre. los gemidos de ambos se entremezclaron en el acto junto con la calidez de sus cuerpos y sus palabras de amor dichas entre sus zurros las miradas fogosas hicieron que se abrazaran las almas mientras sus pechos excitados clamaban por más al igual que el roce de sus labios entre los embates apasionados la libido los envolvió como una ley universal mientras ella se aferraba a su espalda con todas sus fuerzas arruñándole en la desesperación y él se abrazaba a su cuerpo embebido en su labor a punto de alcanzar el cielo en esos momentos sus físicos resultaron atemporales inmortales incorpóreos sólo existía entre ellos la unión sexual pero más allá de eso la compenetración de sus espíritus enamorados era el clímax el preámbulo del más grande placer una de cuantas embestidas más de steer y el alma de candy pareció elevarse entre las nubes volverse parte del infinito y luego de ser estremecido por el arrebatador orgasmo de ella no tardó en seguirla sosteniéndola de la fina cintura y luego de las caderas en el punto en que empezaba su unión manteniendo la intensidad debió incorporarse poco a poco en la cama sujetando de los bordes cerrando los ojos ante lo que estaba por venir dentro de él era un irreal creer que la estuviera haciendo el amor que la estuviera poseyendo que ella le hubiera regalado su corazón y su cuerpo llegar a la culminación con ella fue como pisar el edén con una estocada final profunda esbozó una exclamación de vibrante placer que terminó por ahogar en un apasionado beso sobre sus labios siguiéndola de esa manera al infinito Candy sintió entonces como la colmaba con su miel y exhaló un gemido que fue música para sus oídos te amo le susurró a estir dejándose caer exhausto a descansar sobre su tibio pecho yo también respondió Candy en voz bajita recibiéndola amorosamente acariciándole el húmedo cabello para reconfortar al tiempo que se ganaba un fuerte abrazo por parte de él desde allí ha sido a su cuerpo el joven inventor pudo escuchar con claridad los latidos de su corazón mientras dejaban atrás la emoción y volvían a la calma a medida que iba quedándose dormida creyendo que ello aquello era el sonido más dulce que podía existir